Plaza de Domingo En el parque y en el templo Las campanas a las cinco Nos invitan a rezar El horizonte es testigo Que mi pueblo va a despertar Plaza de Domingo Es la alegría de mi pueblo Plaza de Domingo Yo quiero disfrutar Plaza de Domingo Es la alegría de mi pueblo Plaza de Domingo Yo quiero disfrutar Yo me te peguerrero Para el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca Plaza de Domingo Con el sol de la mañana Bajan los pueblos vecinos A comprar en caravana Unos llenan sus canastas Otros llenan sus morales Unos buscando subastas Y otros los quismes sociales Plaza de Domingo Es la alegría de mi pueblo Plaza de Domingo Yo quiero disfrutar Plaza de Domingo Es la alegría de mi pueblo Plaza de Domingo Yo quiero disfrutar Plaza de Domingo Plaza de Domingo Es la alegría de mi pueblo Plaza de Domingo Yo quiero disfrutar Yo quiero disfrutar Plaza de Domingo Es la alegría de mi pueblo Plaza de Domingo Yo quiero disfrutar Plaza de Domingo Plaza de Domingo Plaza de Domingo Domingo Junp Er memang Antes de Domingo Cri 30 includes Gracias por ver el video